Los integrantes de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos entregaron al gobernador Javier Duarte de Ochoa un reconocimiento por su notable y acertada gestión a favor de la seguridad de los periodistas y medios de comunicación al crear la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas así como favorecer las condiciones de libre ejercicio de esta profesión. Firman Gonzalo Leaño Reyes, Presidente de la AME, Tranquilino Contreras Rentería, Presidente de la Comisión de Libertad de Expresión y un servidor. Ahí está este importante momento, reconocimiento de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos al señor gobernador Dr. Javier Duarte de Ochoa. Ahí Duarte de Ochoa anunció el relanzamiento del Colegio de Periodistas el cual será de forma permanente la institución académica para los comunicadores veracruzanos. A partir de los próximos días relanzaremos el proyecto Colegio de Periodistas que renacerá como una institución que dará capacitación y formación permanente a todos los comunicadores veracruzanos. Se impartirán seminarios, diplomados, maestrías y doctorados, se promoverán becas e intercambios con universidades prestigiadas de otros países bajo la premisa de que periodistas mejor preparados aportarán cada vez más al desarrollo y crecimiento de Veracruz. También expresó que en Veracruz se ejerce la libertad de expresión a plenitud. Un Veracruz en donde la libertad se ensancha y permite escuchar todas las voces, promover el diálogo, alentar el debate y la discusión bajo dos premisas que son fundamentales, el respeto y la tolerancia. Para El Calor Político TV, María Viveros.